Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como crees, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Toda la luz Porque yo he entendido Si está dicho, es tan duro No siguen les quieras Dejo mis ojos y encima tuyo Solo te diré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver